Bienvenidos a este séptimo webinar de diálogos a la que en esta ocasión estamos organizando con el Instituto de Cultura Árabe de Colombia que es dirigido por Oded, quien con Juan y el día de hoy Felipe han tenido la iniciativa de que nos uniéramos en torno al tema de la actualidad palestina. Tres cosas puntuales que yo llamo avisos parroquiales de este espacio. El primero que sus preguntas o comentarios los pueden ir escribiendo en el chat y luego Felipe que es la persona que realizará la moderación en el momento que considera indicado puede irnos dando a conocer a las dos personas que van a hablar el día de hoy y al final vamos a tener un espacio de todas maneras para interacción, preguntas y networking entonces también me parece que eso es importante al final de los webinars. Segundo, si alguien quiere alguna certificación con respecto a la participación en este webinar nos puede escribir a dialogosalada.gmail.com yo voy a escribir de todas maneras aquí en el chat el correo para que lo tengan presente y los invitamos a nuestra página web de diálogos que se encuentra en la página de Alada Internacional y no siendo más pues agradecer a Lidia Facundo, al equipo de Alada Internacional que apoya siempre todas nuestras iniciativas que saben que son nuestros escuderos en esta gran tarea y también en este webinar en especial agradecer a Jerónimo Delgado, presidente de Alada Colombia y a Lucía Patiño, secretaria general de Alada Colombia por el apoyo y el respaldo que siempre han dado a todas las iniciativas y esta no ha sido la excepción y han dado todo un apoyo que tras bambalinas sabemos los que estamos en esta organización para que esto sea posible entonces quiero aprovechar el espacio por agradecer a Juani que está en la madrugada por haberse unido, un agradecimiento enorme a Odette, a Felipe y pues le doy la palabra a Felipe para que podamos iniciar Bueno, de nuevo buenas tardes a todos en América Latina ya saben que tenemos diferentes horas espero todos estén muy muy animados gracias por su asistencia traigan un cafecito, algo de agua para hacer amena la conversación porque de esto se trata este espacio de diálogos simplemente quiero presentar el tema haremos una serie de reflexiones acerca de la actualidad de Palestina como saben hace muy poco se anunció la anexión del 30% de Cisjordania hay una cuestión ahí con el Valle del Jordán obviamente por parte del Estado de Israel entonces este espacio está destinado a un poco repensar las consecuencias, las motivaciones detrás de esto y obviamente un bonito diálogo con ustedes a través de sus preguntas y de sus comentarios entonces como les explicó Tatiana al final vamos a dedicar un espacio yo creo importante para yo poder leer sus comentarios transmitirlos a nuestras dos ponentes y obviamente sus preguntas sobra también de manera respetuosa animar a un debate digamos dentro de esos límites y respetando cada una de las posiciones de todos entonces en primer lugar quiero leerles nuestra primera invitada se trata de Juani Rishmawi como pudieron escuchar algunos ahí que entraron antes de tiempo pues ella ha vivido 35 años en Palestina trabaja desde 1993 en la ONG Comité de Salud en Palestina como coordinadora de proyectos en español y de relaciones públicas con las ONG españolas escribe artículos en revistas especializadas y ha realizado giras internacionales dando charlas sobre la situación general y de salud de la población palestina dedicación especial con proyectos para la población más vulnerable mujeres, niños, ancianos y población palestina en las zonas más alejadas de Cisjordania que precisamente es uno de nuestros grandes temas del cual hablaremos ahora como las pertenecientes al área C entonces Juani, buenas noches allá y de nuevo reiterarte el agradecimiento por estar aquí Buenas noches a vosotros bueno, buenas tardes aquí buenas noches y encantada para mí es un placer y un orgullo y me alegro mucho de estar aquí y poder comentaros todo lo que sé y todo lo que puedo vamos, de lo que está pasando aquí de la historia de este país y el conflicto que dura más de 72 años pues podríamos alargarnos días enteros hablando del tema pero tenemos que ser más concretos en los distintos, en el momento actual en los focos más actuales y más importantes que tenemos en el primero que tú has mencionado yo empiezo o alguien tiene que como quieras igual yo si quieres te propongo por ejemplo que aprovechemos digamos ya que tú has vivido tanto tiempo en Palestina y hay gente en América Latina que ve un poco lejos la realidad de Palestina pues nos hables un poco de cómo es la vida allí en Palestina cuál es el régimen administrativo que hay bajo la ocupación y finalmente pues cuál es tu opinión acerca de toda esta coyuntura que hay en Palestina Bueno, para empezar yo te puedo comentar desde mi perspectiva desde los 35 años que llevo entonces yo cuando llegué en 1985 había una ocupación completa los territorios no estaban divididos no había el muro pero sí se notaba la discriminación total en la población palestina y se notaba cuando viajabas el modo de trato yo la primera vez que vine aquí ya estaba saliendo con tenía mi prometido que es mi marido actual y entonces en el mismo aeropuerto a mí me trataron como si fuera una terrorista total y era porque era el avión del AL y en el mismo aeropuerto de España es decir, el de Barajas pero yo me lo dijo mi marido y me dijo no te preocupes que te van a hacer mil preguntas porque a nosotros nos tratan así eso fue un impacto psicológico muy fuerte para mis padres que estaban en el aeropuerto viendo como me trataban entonces ellos nos sufrieron mucho pero yo no yo estaba preparada entonces te dabas cuenta ¿no? pero no había ese conflicto digamos que estaban como más tranquilo la situación estaban más integrados es decir, Gaza sí no había israelíes había en la frontera la frontera con Esquilón pero luego las ciudades de Cisjordania estaban como poco integradas ¿no? y no había tanto asentamiento yo cuando llegué en el 85 habría como unos 175.000 colonos actualmente hay casi 700.000 imagínate la confiscación de tierras que ha venido viniendo en solo este periodo de 35 años que yo viviendo yo entonces lo que sí he vivido en mis diferentes etapas es primero cuando la primera entefada que ocurrió en diciembre de 1987 y yo vivía en Gaza y fue precisamente ahí en el campo de refugiados de Yabalia en el que hubo una disputa entre un palestino y un israelí se acuchillaron o yo no sé qué pasó y en venganza el primo del israelí trajo un camión y se llevó por delante a 11 personas y eso ya fue el digamos el detonador de la situación de cómo vivían ahí los palestinos para decir se acabó no queremos estar bajo vosotros y queremos una independencia bueno cada año había sus conflictos pero no eran tan fuertes como como en ese momento entonces de ahí ya llegó una de las revoluciones y yo he sido presente y he vivido allí más limpias más honestas y más implicadas de toda la población desde los bebés hasta el anciano más mayor es decir todos estábamos implicados en la revuelta en la antefada de 1987 fue una antefada realmente emocionante y en el que los israelíes en ese momento se vieron un poco sobre es decir no se esperaba entonces por supuesto hubo hubo masacres en esa antefada murieron casi 4.000 personas y teníamos curiosamente como gobernador militar en Gaza en esa época a Isaac Ramin si os acordáis de él era el general este de partido laborista que luego hizo las negociaciones con Yasser Arafat en 1993 entonces a mí me me hizo mucha gracia cuando en Noruega cuando hicieron los acuerdos de Oslo cuando les dieron el premio Nobel de la paz a un tío que decretó en Gaza que cualquier niño o alguien que tiraba una piedra se le rompía los brazos y las piernas yo lo he visto hacerlo entonces le llamaban el general rompehuesos porque Dios a orden entonces la ridiculez de este mundo que piensa que le dieron un nobe de la paz porque se vio obligado a firmar un acuerdo que en realidad ha sido el acuerdo más nefasto que hemos tenido aquí en Palestina y yo en eso nunca estuve de acuerdo con los acuerdos de Oslo nunca en primer lugar porque los hicieron a escondidas cuando todavía estaban negociando en Madrid en segundo lugar porque hicieron un empezaron un país por el tejado es decir cuando al final se te va a venir el tejado encima en vez de a crearlo con las cuatro bases más importantes que esto pedía la población de aquí que luchó durante tres años y que dio la cara y era primero reconocer a Palestina como Estado segundo las fronteras ellos nosotros reconocemos a Israel y les otorgamos como algo muy especial los territorios de 48 pero nosotros los 67 eran nuestros es decir Tisjordania y la Franja de Gaza y luego el estatuto de los refugiados seis millones de personas que están por el mundo sino dos millones de ellos están sin documentación es decir no tienen ninguna nacionalidad no son nada en este mundo no tienen algo legal en su mano y en cuarto lugar era la capital Jerusalén este que ahora mismo con la decisión del señor Trump de decidir que la capital Jerusalén es Israel pues ha creado un conflicto muy grande y especialmente para la población palestina que vive en Jerusalén en los últimos dos años que han expulsado miles de familias y destruido sus hogares de una manera bestial entonces tienen una represión brutal y se nota y en los últimos 35 cuando he ido a Jerusalén últimamente en 20 años no volví a pisarla vi el cambio pero yo no volví a pisarla porque no quería sino porque los israelíes pusieron los checkpoints y necesitabas un permiso especial y yo desde cinco años después de vivir en Palestina no me concedieron hasta el año 90 la residencia palestina pues no teniendo pasaporte y carnet de identidad palestina como el que tengo yo estoy bajo ley militar porque es otra cosa que no no dicen ni saben la población ni la comunidad internacional todo palestino está para rojo régimen y leyes militares en decir tú no puedes ni decir ni una palabra porque a ti te van a juzgar militares si tienes el carnet y el palestino por lo tanto es una diferencia muy grande porque las leyes militares son más que así consejos de guerra que son brutales y encima ahí está aprobada la tortura es decir a todo palestino que detienen lo tortura y es legal sea lo que sea sea niño sea mujer sea anciano sea lo que sea y encima tienen otra ley de ellos que se la sacaron de la manga que es detención administrativa es decir sin ningún cargo te detienen y te van renovando y aquí hay algunos prisioneros que llevan 20 años sin ningún tipo de juicio pero que les renuevan cada seis meses su carnet porque dicen que son peligrosos para la seguridad de Israel entonces esa situación al principio no era tan grave pero a partir ya de cuando Arafat cuando murió poco antes en el que fue bombardeado el Mucata en Ramallah en ese momento cuando ya se habían firmado los acuerdos de otros los que fueron desastrosos especialmente porque dividieron en zonas A, B y C porque crearon una autoridad palestina que no fue elegida vinieron la gente que estaba afuera se organizó un gobierno entre ellos y cuando hubo elecciones salieron personas que ellos no consideraban dieron un golpe de estado y se dividieron otro problema grave la política interior y la situación de la política palestina y luego aparte de ello aquí un palestino no puede emprender un negocio sin permiso israelí y palestino es decir tienes dos gobiernos para que tú puedas emprender como empresario tienes que pagar doble impuesto a los israelíes y a los estos todas las mercancías que traes las tienes que traer por medio de israelíes porque nosotros no tenemos fronteras las controlan toda Israel entonces nuestras entradas y salidas están controladas por ello no tenemos aeropuerto no tenemos entonces dependemos de unos permisos que nos dan para ir ahora especialmente a Jordania o si te dan un permiso especial para ir por Tel Aviv yo desde el 2004 que iba yo siempre por Tel Aviv una vez que tuve que viajar por mi trabajo me llamaron los militares y me dijeron usted señora ya solo puede ir por Jordania yo le dije pero yo soy española dice no señora usted tiene carne de identidad palestino y como tal es palestina así que a partir de ahora ya sabe por Jordania pero eso no sabéis lo que supone la frontera terrestre ahora ha mejorado mucho y está mucho más rápida pero antiguamente era tirarte dos días para pasarla además de humillaciones maltrato por parte de una autoridad y de la otra entonces esa situación de estos todos estos años entre el control del agua el control de las mercancías los movimientos interiores 275 checkpoints oficiales que hay en todo el territorio de Cisjordania hay una división de un checkpoint entre un asentamiento y una población y luego está el área C es el que tú ahora has comentado y que es uno de los problemas que hay ahora que ahora por lo visto lo han pospuesto porque por primera vez Europa bajo las leyes internacionales lo han dicho hasta ahí llegamos no podéis porque por ley internacional vosotros habéis firmado que el área C es de propiedad en realidad palestina pero vosotros la controláis de todas maneras aquí hay mucha gente que piensa y yo de las que pienso también en el que nosotros estamos ocupados es decir que digan oficialmente que el área C va a ser de ellos no hay ninguna estúpida no hay ninguna falacia están ya porque si tú ves los cambios y yo los he visto diariamente no solo ves diariamente de entrada de más colonos confiscación de tierras destrucción de olivares de tierra palestina la gente que tiene agricultora la divide en las ciudades para quedarse ellos con ellos los colonos entonces todo eso lo vienen haciendo desde hace ya 20 o 30 años ahora es solo una connotación oficial de que eso es suyo pero en realidad ¿qué manda la autoridad palestina? es administrativa solamente y de control de la población para que no les hagamos daño a los israelíes es decir nuestro piso por gobierno tiene 85.000 policías y militares para controlar a los rebeldes que no estén de acuerdo con la ocupación y esa es una crítica muy dura pero es cierta entonces nosotros en este momento si tú hablas con la población palestina la de la calle no la que está implicada en Molina te dice mira para estar como estamos preferimos solo una ocupación si tenemos que estar una ocupación israelí que se hagan cargo de todos y empezamos de nuevo pero esto es muy difícil tener a dos partes con las que luchar una autoridad que en realidad es totalmente inútil porque yo en España cuando he ido muchas veces en todas las charlas que he tenido una vez tuve una invitación y esto lo digo como anécdito pero es importante que se sepa de que tuve una reunión con médicos y palestinos que están en la diáspora en España hay bastantes hay médicos hay farmacéuticos hay ingenieros y por casualidad me invitaron para que les contara cómo estábamos en Palestina y yo les conté y uno de los médicos me dijo pero tú dice dice pero entonces yo le comenté a la autoridad palestina hay que desmantelarla porque no me representa entonces me echó en cara dice tú eres un antisistema digo no señor yo soy una señora vieja madre de dos hijos que no es ni antisistema ni ante nada pero si yo no tengo un gobierno que protege a mis niños no le quiero se lo dije así de claro digo usted cree que cuando se detienen es que es normal que se detengan a menores de 10 12 13 14 años se les torture y la autoridad palestina no diga ni bus no diga nada no los defienda no haga informes realmente demoledores no se queje ante las Naciones Unidas ante Europa está callado digo a mí un gobierno que no defiende mi gente que no defiende la educación que no defiende la sanidad que es corrupta y que es más un parapeto y una falsa yo no puedo reconocerlo no es cuestión de antisistema es que no reconozco ese gobierno además de que desde 2006 no hemos tenido elecciones no hemos elegido nuestros dirigentes entonces otra de las preocupaciones porque se hacen leyes sin connotar todos los partidos políticos que existen en Palestina y además es que todos los mejores políticos que había en Palestina están encarcelados o muertos entonces ¿qué podemos hacer ante eso? entonces estamos en una etapa en una etapa muy dura porque aparte de la ANS que hay mucha gente en los países en la comunidad internacional le han dado mucho bombo y platillo a lo de la anexión sin embargo aquí la gente no se ha tomado tan eso porque estamos ocupados porque nos cartan yo a mí misma ahora no tengo agua desde hace un mes me la dan ellos y me la quitan cuando quieren me dejan entrar y salir cuando quieren me permiten ver a mi familia cuando ellos quieren me cortaron la ciudadanía durante cinco años porque ellos querían ellos mandan en nuestra vida estamos controlados entonces para eso para ellos aquí es una etapa más dicen se lo van a adicionar pero estamos adicionados si es Jordania es prácticamente suya nos queda solo de con personas imagínate en qué situación estamos en un estado bien claro entonces es actual entonces es tan grave que ya teníamos de antes primero con la ocupación luego con la autoridad y luego con la economía y es que al dejar parado especialmente aquí y Belén vivían del turismo pues es la mayoría de las de las entradas económicas que traían y hay 60.000 familias ahora que no tienen ni un solo dólar o euro o shekel como es la moneda de aquí porque han dejado de trabajar y nadie se ha hecho cargo de ellos entonces la situación económica se han hundido las empresas el poco que tiene dinero lo tiene guardado y está esperando a ver qué puede hacer la enfermedad y la pandemia ha venido a a poner más fuerte todavía a tener más problemas todavía de los que aún tienen en Palestina tanto en sentido social como económico como político estamos muy debilitados y la gente empieza a perder ya la paciencia pero hay una cosa aquí que yo también no quiero ponerlo todo malo también esto es lo que hay y esto es lo que siente pero hay una cosa aquí que me gusta mucho de Palestina en primer lugar las mujeres las mujeres son lo mejor lo más valiente y lo más valioso que tiene Palestina ellas son las columna vertebral ellas son las que tienen los comités de mujeres en todo el país aquí en Besajur tenemos un comité de mujeres que da trabajo a 40 mujeres que están en una situación de vulnerabilidad muy grave es decir las da tienen un hotel que consiguieron gracias a fondos exteriores tienen un dirigen un centro donde están discapacitados niños con una guardería y hacen cosas de comida para poder conseguir fondos para ayudar a esas 40 mujeres que trabajan ahí eso lo hacen en toda Palestina los comités de mujeres ellas son las que están aguantando las que están sobreviviendo todas las familias y las que están alimentando a base de trabajos ilegales entonces ese el valor de la mujer aquí es inmenso porque está bajo una sociedad muy patriarcal entonces es una mujer muy valiente ahora mismo en las universidades ellas están más inscritas que los hombres aquí en Palestina la universidad de distancia el 80% son mujeres y en ellos están incluidas para ellas el valor de su cultura es un nivel económico mejor pero no para ellas para sus hijos y luego la importancia de la educación es una importancia enorme yo eso no lo he tenido tanto en España a mí mis padres me quitaron de estudiar cuando tenía lo elemental y a mí eso me dolió mucho y sin embargo en Palestina tienes a tus hijos que les tienes que dar a la universidad y la carrera cueste lo que cueste es más importante que tu propia alimentación y eso para mí es un valor enorme y yo a mis hijos les he dado carrero y uno es ingeniero y la otra abogada y estaría después y eso es muy importante porque es una manera de resistir y de sobrevivir entonces yo veo que en este mundo ahora y con esto de la pandemia han dejado unos valores y esos valores nunca debemos de perderlos la humanidad la solidaridad la educación la sanidad y el que todo el mundo pueda disponer de un trabajo limpio y honesto es un derecho fundamental de ser humano sea aquí o en cualquier lado del mundo entonces yo en eso yo llevo muchos años y por supuesto estoy muy agotada porque yo he luchado mucho he trabajado muchísimo y veo que hemos vuelto para atrás pero tampoco me rindo es verdad que estoy disgustada que me siento muy mal que a veces tengo momentos de depresión porque veo que no hay salida pero por otro lado veo a personas que sufren más y que yo por lo menos soy una privilegiada dentro de lo que es este país y digo a mí misma pues no puedo no puedo rendirme porque si ellos no se han rendido y no se han rendido están en baja forma pero no se han rendido ni se rendirán porque el palestino tiene una cosa muy importante dentro de ella el amor a su tierra y ese es el problema eso es lo que no han podido borrar nunca los israelíes y no podrán al fin y al cabo yo digo que los israelíes se tendrían que conformar en tenernos e integrarnos que eso es lo que queremos a mí no me importaría convivir con ellos yo no tengo ningún problema de convivir con nadie pero que a mí no me traten de segunda categoría o de tercera categoría o que tenga jueces militares para que me juzgue a mí cosa que no tienen ningún derecho sino para dar una igualdad un país democrático por eso se dice que israel no es democrático es el que acepta a todos sus ciudadanos no es el que dice que es solo judío no puede ser él tiene muchas variedades tiene adrusos tiene árabes tiene musulmanes tiene cristianos tiene judíos entonces tiene que ser un conglomeración y una auténtica democracia lo que pasa es que los sionistas que son los verdaderos el antítesis de todo esto que es una una ideología muy fascista totalmente fascista entonces ha impuesto un valor en el que ellos son lo principal y en que los mismo israel tiene su escala de valores es decir hay judíos más importantes que otros yo tengo amigos israelíes y ellos me lo han contado no es que me lo estoy inventando los tienes los akenazis que son los más fuertes luego están los rusos que tienen un nivel bastante importante luego están los sefardíes que son los de origen de España y los últimos y los que más tienen sometidos a los etíopes que son africanos porque tienen una manera de llevar el judaísmo diferente y lo curioso es que toda esta gente tienen colegios exclusivos para cada uno de sus ideologías ideologías que nazis ideología no sé cómo la llaman es una rama del judaísmo no lo sé pero vamos muy bien Juaní si quieres ahí hacemos una pequeña pausa lo siento tranquila nos has dado y no me gusta cortarte no soy mal educado pero nos has dado demasiados elementos que vamos a retomar ahorita en la discusión quiero darle paso a nuestra segunda invitada es Odette Gidi David ella es directora del Instituto de Cultura Árabe de Colombia que precisamente participa en este evento es magíster en estudios de Próximo y Medio Oriente de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos SOAS Universidad de Londres e internacionalista de la Universidad del Norte laboró como asesora de Medio Oriente y Norte de África en la Cancillería Colombiana y actualmente es profesora catedrática de la Universidad del Norte Odette ¿cómo estás? un saludo primero y bueno gracias por estar aquí hola Felipe y hola a todos de verdad que quisiera iniciar por agradecer no solamente a Alada por seguir adelante con el espacio sino a todos ustedes que se han tomado el tiempo de darse la oportunidad de escuchar las voces de Palestina porque creo que nosotros cuando hablo de nosotros hablo como de académicos y también como sociedad civil yo siento que por mucho tiempo no quisimos escuchar las voces de Palestina no se abrieron los espacios para esas voces porque pensamos esas voces están parcializadas esas voces están no son objetivas y creo que por mucho tiempo efectivamente se ha silenciado y no se ha dejado hablar a Palestina como tal entonces han sido más lo que se ha dicho sobre Palestina que lo que Palestina ha dicho y no solamente en los medios académicos medios de comunicación sino y más importante en el escenario de negociación política ¿por qué? porque como Juani dijo cuando sucede la intifada del 87 luego de la intifada algunos de estos de este comité realmente acéfalo que se crea un movimiento muy espontáneo empieza sus negociaciones y muchas mujeres estuvieron en esas negociaciones pero luego de repente aparece Oslo y siento que con Oslo realmente no se escucharon todas las voces de Palestina y más preocupantemente en el último en la última ilusión óptica como le digo yo de acuerdo que propuso la administración norteamericana si ustedes recuerdan cuando el presidente norteamericano y el primer ministro israelí Netanyahu presentan el plan lo hacen en una sala llena de periodistas donde solamente había representantes del gobierno norteamericano y del israelí otra vez más nuevamente no se escucharon las voces de los palestinos era un acuerdo sobre el futuro de Palestina sin necesariamente escuchar a los palestinos entonces esto obviamente no es nada nuevo tendemos siempre a inclusive nos preguntamos el subalterno puede hablar en algunas ocasiones lo debemos escuchar quién es si puede hablar y peor aún y aquí ya citando a mi gran ídolo porque yo creo que es como mío personal y de pronto muchos de ustedes Edward Said hay una aproximación muy orientalista de esto ¿cierto? o sea la forma como se ha excluido a los palestinos de la conversación pues porque estos palestinos obviamente pertenecen a ese mítico oriente con el que no podemos negociar porque es una antítesis de nuestra civilización entre comillas entonces siempre se les ha tendido a excluir entonces por eso es que creo que este espacio es muy importante y para serles sinceros yo yo no quise preparar un discurso si no escuchar a Juani y sobre lo que Juani contaba de pronto hacer un poquito de énfasis y hay algo y me parece pertinente iniciar atando varios cabos que Juani nos propone Juani nos propone el tema de Oslo nos propone el tema de por qué en este momento el mundo está despertando por qué Europa reaccionó salió como de un sueño y reaccionó y alzó una voz en contra de la anexión para mí esto se debe a que de pronto hemos estado viendo la situación en Palestina desde una perspectiva equivocada esto los que ya me han escuchado saben que yo nunca uso la palabra conflicto yo siempre uso la palabra colonialismo de asentamientos porque desde mi entendimiento y no solamente el mío el de muchos historiadores israelíes palestinos árabes occidentales entre comillas la situación en Palestina es una situación de colonialismo de asentamientos o settler colonialism en inglés es un término que sorpresivamente no está ni siquiera bien traducido al español no hay muchos artículos académicos sobre settler colonialism en español pero para que ustedes tengan una idea y no tener que explicar este tipo de colonialismo que es diferente al colonialismo regular es un colonialismo de colonos quiero que piensen en Australia o en Canadá o inclusive en el mismo Estados Unidos estos países tienen un pasado de settler colonialism settler colonialism básicamente quiere decir que se crea una nueva metrópoli se crea una nueva sociedad colona en el territorio que está siendo colonizado esta sociedad no depende de una metrópoli como dependía la India de Londres en la época del colonialismo británico sino que se crea una nueva metrópoli entonces cuando nosotros empezamos a entender la situación en Palestina como un caso de colonialismo a colonos o de asentamientos todo empieza a tener mucho más sentido y empezamos a entender más profundamente por qué una anexión por qué hay una ocupación por qué hay un sistema de apartheid por qué hay demoliciones de viviendas por qué hay una ley que del parlamento israelí que decreta Israel como un estado judío entonces no sé si de pronto ustedes en la audiencia recuerden que en el 75 1975 las Naciones Unidas la Asamblea General aprueba la resolución 3379 de pronto no muchos estamos tenemos esta resolución fresca cuando hablamos del tema de Palestina siempre hacemos referencia a la resolución 181 que es la resolución de la partición la resolución 194 que exige el derecho a los refugiados pero a veces se nos olvida la resolución 3379 y esta resolución fue aprobada en el 75 y la resolución equiparaba el sionismo con el racismo y más específicamente con el apartheid sudafricano y pedía obviamente que cesara por decirlo así la colonización ¿cierto? o sea lo equiparaba con una forma de racismo esta resolución de la Asamblea General fue una de las más cortas porque en el 91 1991 se revierte esa resolución con otra resolución ¿y por qué pasa esa reversión? ¿por qué las Naciones Unidas se echan para atrás? porque Israel presionó y condicionó su sentada a negociar en Madrid si echaban para atrás la resolución que equiparaba el sionismo como una forma de racismo entonces ¿por qué me estoy yendo tan atrás al 75? si no queríamos irnos atrás en la historia me estoy yendo tan atrás porque es que cuando empezamos a entender que el sionismo es una forma de racismo entendemos porque hoy 2020 cuando están los movimientos sociales tan empoderados a nivel mundial cuando vemos todos los movimientos de Black Lives Matter ¿cierto? cuando vemos todos los movimientos en pro de la equidad de la igualdad de la justicia social de los derechos civiles por eso es que no nos extraña que el mundo empiece a despertar en esta conciencia antirracista y empiece a tener una voz mucho más clara sobre el tema de la Palestina entonces a mí no me sorprende nada la anexión porque es que la anexión está sucediendo desde ustedes saben desde la desde el 47 o inclusive antes la anexión está sucediendo cuando por ejemplo a través del plan Dalet se destruyen 400 aldeas palestinas la anexión está sucediendo desde que en el 48 expulsaron a un dos tercios de la población palestina la anexión sucede por ejemplo en 1947 perdón 48 el estado de Israel recién creado ocupa la parte de Jerusalén occidental y luego en la guerra del 67 el estado de Israel termina de ocupar la parte oriental de la ciudad y luego en el 80 pasa una ley de Jerusalén unificada entonces espérense eso fue una anexión pero porque en los 80 no se protestó como se está protestando hoy porque hoy los gobiernos europeos algunos gobiernos latinoamericanos y yo diría que gran parte de la sociedad civil y de la academia a nivel internacional porque hoy sí están protestando y por qué no lo hicieron antes con Jerusalén por qué no lo hicieron cuando Israel anexó oficialmente los altos del Golán de Siria ¿por qué? porque creo que ahora mismo en este momento histórico hay un despertar de la conciencia internacional acerca de los problemas que aún hay de racismo estructural de discriminación de segregación y estamos enfrentándonos y por eso es que el tema palestina me parece a mí que es de suma importancia y que todos somos responsables porque nos estamos enfrentando yo diría que a un último caso ya de colonización y de apartheid cuando creíamos que el apartheid y la colonización habían acabado pensamos que el apartheid ese sistema acabó en Sudáfrica pensamos que la colonización acaba cuando las Naciones Unidas emiten la resolución 1514 la Asamblea General en 1960 con Bandung en el 55 nosotros pensamos que ya eso había acabado pero no es así entonces ahí es donde yo por eso es que volviendo el cassette para atrás yo digo siempre lo digo Palestina no es un conflicto no hay dos bandos no hay dos partes no se trata de que aquí hay unos contra otros se trata que es un es un caso de colonización en donde hay la persecución del nativo donde hay la eliminación del nativo donde hay la creación de un régimen etnocrático una etnocracia no es una democracia sino una etnocracia y en este escenario de colonización de colonos obviamente se dan escenarios como el del apartheid que Juani describe muy bien y Juani también decía aquí aquí en Palestina estamos bueno en Cisbordania estamos bajo dos autoridades la autoridad israelí y la autoridad palestina y es que precisamente la autoridad palestina se crea es el fruto es el hijo de Oslo pero también yo le llamo una ilusión óptica porque yo creo que inclusive los que construyeron Oslo sabían muy bien de que no era viable el estado palestino como lo estaban planteando y aquí hay que hacernos la pregunta ¿qué tipo de estado? nunca se ha hecho esa pregunta siempre hablamos la solución de dos estados dos estados y realmente nunca nos hemos puesto a pensar qué estado le están ofreciendo a los palestinos y cuando se habla de qué estado se le está ofreciendo a los palestinos realmente no es un estado viable y y aquí es importante tener en cuenta por ejemplo el tema de las fronteras y los bordes Juan y lo dijo Israel decide quién entra y quién sale de Palestina Israel tiene absoluto control ahora que Israel gobierne a los palestinos de diferente forma sí pero al final de cuentas Israel es el que tiene el control completo bien sea los palestinos en gas que viven bajo bloqueo marítimo terrestre y fluvial de los palestinos dentro de Israel que duraron 20 años en ley marcial desde el 48 o de los palestinos en Cisjordania que viven efectivamente eso de las zonas a realmente veis eso no tiene mucho sentido porque Israel es el que tiene la última palabra y y en eso y eso que decía Juan y es muy muy poderoso y Felipe inició hablando del valle del Jordán y de la anexión porque pues al final este es el tema que nos convocó y es que no nos hemos dado cuenta de que la anexión que pretendía Israel para el primero de julio era del 30 no creo que el 30% del valle del Jordán el valle del Jordán provee la mitad de las tierras agrícolas para los palestinos en Cisjordania y aparte de ser una fuente acuífera muy importante tiene otra característica es que si ustedes cogen el mapa la única conexión que tiene Cisjordania con el mundo exterior con otro país es el valle del Jordán es la que divide a Cisjordania y a Jordania entonces en el hipotético caso de que Israel hubiese hecho esa anexión del valle del Jordán si Jordania hubiese quedado completamente desconectada del mundo realmente un Batustán estilo surafricano porque ni siquiera ya yo creo que hubiese podido los palestinos usar el Sheikh Hussein el el Alembi perdón el puente Alembi para entrar y salir entonces cuando nos enfrentamos a esta situación yo creo que esto es un despertar una sacudida un poco tardía pero sucedió para darnos cuenta de que realmente siempre estuvimos engañados siempre nos engañaron con que era un conflicto y nunca realmente nos dimos la oportunidad de verlo con una óptica diferente de verlo con la óptica del colonialismo de asentamientos y creo que ahí está la clave de por qué por ejemplo nunca nunca fueron exitosas las negociaciones de paz entonces de pronto el Estado de Israel dirá no lo que pasa es que los palestinos nunca quisieron nunca aceptaron un Estado propuesto cuando los palestinos aceptaron crear su Estado en el 22% de la Palestina histórica cuando ellos aceptan cuando los palestinos aceptan en los 70 que se crea la OLP y todo esto Israel es cuando empieza a planear y a ejecutar en las siguientes décadas la construcción de asentamientos como dijo Juan los asentamientos hoy casi o sea yo no sé de pronto algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Palestina pero básicamente un asentamiento es un pueblo exclusivo para personas de religión judía ¿verdad? que generalmente están conectados con carreteras a otros asentamientos y entre ellos se conectan a Israel entonces aquí estamos diciendo oye pero como así que en el siglo XXI estamos hablando de que hay pueblos para una religión exclusiva entonces ahí es cuando empezamos a entender esto realmente tiene un trasfondo mucho más complicado que el de un simple conflicto o inclusive de una simple ocupación ya el término el concepto el framework de ocupación ya no es suficiente para describir la situación en Palestina entonces yo creo que es hora de repensar y nosotros desde la academia tenemos un rol muy importante porque a medida que utilicemos el lenguaje correcto podemos empezar a entender de manera más adecuada lo que sucede en Palestina y realmente tener conversaciones mucho más eficientes más directas más sinceras y que ojalá estas conversaciones lleguen a la opinión pública y de allí salten a los gobiernos que es lo que finalmente tenemos que lograr y bueno yo creo que podría seguir hablando Pipe pero de pronto veo que hay bastante excelente Odette todavía te queda un tiempo y leyendo digamos los comentarios de nuestros participantes me parece prudente si nos puedes ayudar en un poco dar una especie de contexto acerca de lo que fue la anexión verdad ese plan que pasó el primero de julio por ejemplo y me interesa mucho debido a tu expertis y también que motivaciones digamos puede haber detrás de esta anexión más allá claramente del proyecto colonialista que tú más bien has diseñado entonces si nos puedes ayudar en ese sentido para después darle paso a Juani la discusión pues está buenísima bueno yo haciendo un poquito de recuento de cómo por qué se crea el Estado de Israel cuál es la ideología detrás de la creación del Estado de Israel es el sionismo eso no es un secreto para nadie el sionismo es una ideología política nacionalista como todos nacionalismos es excluyente cierto pero pero va un paso más allá y es que también es profundamente racista y Juan inclusive hizo hizo su o sea una caracterización de cómo es el estatus de diferentes comunidades judías inclusive dentro de Israel o sea los Ashkenazi que son los judíos provenientes de Europa tienen digamos que un poquito más los que son más más blancos tienen un poquito más de de derechos que los que vienen de pronto de países árabes Mizrahim o de los sefardí que vienen de España y obviamente de los de los etíopes entonces acá hay un problema estructural bien grande de racismo y para el sionismo el sionismo lo que lo que busca y entonces cuando es que hay que empezar desde el principio o sea que busca el sionismo la creación de un hogar judío en Palestina y eso es tremendamente excluyente y cómo se logra eso con el desplazamiento de la población nativa y Juani mencionó el tema de la demolición de viviendas y yo no sé qué tan conscientes estemos del tema de la demolición de viviendas pero es profundamente problemático porque mientras que en los últimos años desde la creación del Estado de Israel se han creado se han construido 700 pueblos y ciudades y poblaciones israelíes judías no se han no se dan permisos a los palestinos para que ellos construyan no estoy hablando de construir pueblos palestinos construyan inclusive viviendas entonces estuve revisando las cifras de Betzelem que es una organización israelí que está en contra pues de de estas políticas de demolición de vivienda y estas políticas y solamente en junio se demolieron 30 viviendas dejando a 150 palestinos sin hogar en mitad de una pandemia 30 demoliciones de vivienda en un mes esto es el mismo perdona que te diga en los últimos tres meses se han derribado 500 o sea esto este 30 es solamente en Cisjordania no se contaba ni Jerusalén entre Jerusalén y las del área C y las del área C poblados enteros exactamente exacto entonces esto es tremendamente problemático porque ya aquí empezamos a ver que el tema no es realmente un conflicto entre dos bandos acá hay una clara situación de 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 colonialismo es que no es completamente claro completamente claro entonces ¿qué pasó el primero de julio? el primero de julio lo que iba a pasar era que oficialmente se iba a incluir el 30% de Cisjordania como oficialmente territorio israelí ¿qué quiere decir esto? que si eso se hubiera llegado a hacer oficialmente no hubiera necesitado ir por ejemplo si Israel quisiera seguir construyendo asentamientos en estos territorios recientemente incluidos en las fronteras de Israel lo hubiera podido haber hecho sin ningún problema como un asunto local no hubiera tenido que escalar a ninguna corte superior en Israel porque el territorio israelí entonces yo no estaba asustada con el primero de julio porque el primero de julio era una fecha como simbólica para algo que ya ha venido pasando y es que todo el tiempo desde el 48 ha venido pasando una situación de anexión de tierras palestinas ¿cierto? entonces no era algo ¿qué pasó? que el primero de julio Israel no hizo el anuncio formal ¿por qué? hay varias teorías realmente no sabemos qué pasaba por la cabeza ni qué pasa por la cabeza del gobierno israelí en esta época pero muchas personas han atribuido a que Israel no se sintió confiado de tener el mismo apoyo que siempre había tenido la comunidad internacional inclusive no lo sintió de Estados Unidos Estados Unidos por ahí leí unos informes que no no estaba tranquilo con que Israel tomara este paso y hay que acordarnos que este año es año de reelección en Estados Unidos y además de eso y respondiendo a la segunda pregunta de Felipe el recientemente creada la recientemente creada coalición entre los dos partidos políticos en Israel lo que los unió yo creo al final fue llegar a este acuerdo Gantz y Netanyahu al final estuvieron en la misma página o sea eran rivales políticos pero cuando se trataba de anexar Cisjordania estuvieron de acuerdo y y realmente yo tengo un poquito un poquito de esperanza también como Juani dice en que de pronto esta vez la presión internacional sí sirvió y yo creo que vino en un momento muy adecuado en donde vemos o sea estamos todavía peleando contra el racismo estructural en Estados Unidos con Black Lives Matter ¿cierto? y creo que ya este lenguaje y el movimiento por ejemplo Black Lives Matter públicamente acogió al movimiento palestino y yo creo yo creo que las personas ya estamos el discurso está cambiando ya no está primando tanto el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos como siempre se decía sino que ahora está primando el derecho los derechos y el discurso de derechos civiles derechos sociales no tanto los políticos porque al final lo dijo Juani los palestinos que hoy están en Cisjordania dicen preferimos vivir bajo un solo estado pero queremos vivir o sea es invivible y ni siquiera hemos hablado de la situación en la franja de Gaza que es todavía peor entonces creo que por eso es que nuestra responsabilidad de todo realmente empezar a cambiar el discurso y empezar a entender la realidad de la situación palestina de una óptica diferente desde una óptica colonial y desde ahí empezar a pensar en soluciones que siga la autoridad nacional palestina que no siga al final todo es accesorio y y está complicada yo pienso que está complicada la situación pero que espacios como este antes no se veían espacios tan críticos no se veían antes y mucho menos nunca solíamos tener una voz desde palestina y yo creo que pasará también en otros contextos no solamente en el caso palestino entonces yo creo que hay un poquito de esperanza y me uno ya para terminar a lo que Juani dijo sobre el tema de las mujeres no porque soy mujer y de origen palestino simplemente porque efectivamente hay un movimiento y hubo un movimiento muy fuerte de mujeres en palestina desde antes de la creación del estado de Israel ya existía una tradición asociativa y de mujeres que cuidaban a los enfermos a los desplazados y una anécdota para cerrar porque me he extendido mucho a mí me gusta mucho el pueblo donde vive Juani te digo pueblo porque para es un pueblo no te preocupes que es un pueblo igual que de mentalidad y de todo por eso te digo porque me gusta mucho porque es un pueblo de mayoría cristiana no me gusta por eso me gusta porque es un ejemplo de que también en Palestina la diversidad religiosa construye la identidad y el discurso palestino y tenemos esto por un lado y por otro lado tenemos el sionismo que es un discurso completamente divisor y segregacionista y discriminatorio entonces también no siempre el oriental es el intolerante como Edward Said lo hermosa también en su libro Orientalismo en Beth Sahur durante la primera intifada ya termino con esto y con el rol de las mujeres como sabemos hay una ocupación militar desde el 67 ¿verdad? que entre otras cosas también es ilegal ilegítima entonces una de las órdenes de la administración militar israelí era que no se podían usar banderas palestinas no se podía salir a protestar en la intifada con banderas palestinas no podías tener una bandera palestina ni imprimir contenido político ni manifestaciones artísticas entonces ¿qué empiezan a hacer las mujeres? las mujeres se organizan para ir a comprar la tela para hacer las banderas palestinas para coserlas pero ¿qué pasa? si una mujer iba y pedía que por favor le vendieran un pedazo de tela rojo negro blanco y verde obviamente esa mujer iba a hacer una bandera y se podía meter en problemas entonces ¿qué hacen las mujeres? una de ellas compra solamente tela negra la otra compra únicamente tela blanca verde y roja se reúnen en las noches cada una recorta y al día siguiente logran tener las banderas que van a exhibir en las manifestaciones o inclusive muchas mujeres empiezan a abordar las banderas en sus trajes en sus tops como túnica un vestido largo y empiezan a abordar esas banderas como una manifestación de su conciencia política y también para curarse en salud de que no se fueran a meter en problemas porque pues tú tienes una bandera y te la pueden decomisar y te pueden llevar a la cárcel pero si tú tienes la bandera en tu ropa no te van a quitar el vestido que llevas puesto entonces me uno a Juani en ese reconocimiento realmente a las mujeres palestinas porque sí han sido un pilar importantísimo de la resistencia y generalmente han estado excluidas como en todos los procesos de estas luchas coloniales en donde hay una jerarquía de intereses entonces a veces los derechos de las mujeres quedan subyugados a la agenda nacional que es la agenda de liberación nacional entonces la han tenido muy difícil pero me alegra saber Juani de que con tu experiencia siguen trabajando como lo han estado haciendo durante desde antes del 48 bueno gracias Odette sumamos más elementos para que ustedes sigan dejando sus comentarios Juani quiero que porque nos queda media hora para unas dos últimas intervenciones de ustedes y dar paso a las preguntas precisamente vincular este tema de la mujer pero sobre todo de la salud que es tu especialidad has trabajado muchos años en ello y en el público también queda esta sensación acerca de la franja de Gaza a menudo se nos habla de Cisjordania como si fueran los únicos palestinos pero queda en el imaginario y en la duda del público y de las personas que no son especialistas en este tema qué es lo que pasa en la franja de Gaza cuál es su situación entonces aprovechando que tú viviste allí sería genial si nos compartes algunas anécdotas algunas informaciones y finalmente digamos tu reflexión acerca de el COVID-19 en Cisjordania que es precisamente también tu tema bueno en cuanto a Gaza yo cuando fui a vivir allí fue claro yo venía de Madrid yo soy de Madrid entonces imaginaos ir de de un sitio donde está abierto donde es una población yo era muy ignorante en esa época muy inocentona pero tampoco tenía miedo entonces a mí me preguntaba siempre la gente que cómo cómo había dado ese salto tan tan brutal ¿no? tan lejos de mi familia con una cultura una manera de vivir diferente muchas cosas pero curiosamente me encontré con una población muy parecida de mentalidad como era en España ahí donde ves somos todos más parecidos de lo que pensamos el ser humano se marca a sus propias distancias pero no son tan diferentes entonces lo bueno es que la gente de Gaza y lo digo como algo personal ha sido la más generosa hospitaliar hospital ¿cómo se habla? no me ha salido bien la palabra hospitalaria hospitalaria exactamente hospitalaria generosa solidaria y cariñosa que he podido tener y esos seis años que viví allí en Gaza fueron los más felices que he vivido en Palestina ¿por qué? porque fueron el comienzo y ellos me abrieron las puertas no tenían idea de árabe y yo en vez de recluirme en mi casa salía de las tiendas me hice amigos de todos los tenderos se apurreaba el árabe me lo enseñaban me ayudaban me integraron me tenían un respeto profundo era a veces cuando me quedaba sola con mi niña y oía ruidos porque nosotros vivíamos en una casa enorme y estaba sola y claro cualquier ruido y mi marido estaba trabajando y me venía y yo salía y me veía a mis vecinos ¿qué te pasa? ¿te ocurre algo? ¿necesitas algo? así todo el tiempo nosotros te protegemos ahí tienes a mi madre ahí tienes a mis hermanas no te decían porque fueran tíos sino para que recogerte en un sentido que tuvieras confianza con ellos entonces esa gente tan desconocida que son la gente de Gaza son súper buenas entonces lo que ellos han pasado es que han sido siempre los más rebeldes en cuestión de la política con Israel siempre han sido diferentes en mentalidad es decir más duros aguantan muchísimo son muy conscientes ellos siguen defendiendo su terreno pero son los más castigados desgraciadamente la entrada de Hamas y Hamas ha sido un partido político porque lo es un partido político aparte que sea islámico no es un partido político pero es más religioso como lo tienen que nos critican mucho a mí me hace mucha gracia porque toda la comunidad internacional dice uy tienen la yihad islámica tienen la Hamas tienen no sé qué islámico pero ellos nos miran el partido Shab estos fundamentalistas ortodoxos que son peores aún que la yihad islámica y ellos no ellos ahora mismo los autobuses los religiosos ortodoxos en Jerusalén las mujeres se sientan detrás y los hombres delante eso no lo dicen en las noticias entonces ves a mí una de las cosas que más me ha curado de la religión y soy cristiana y creyente es el fundamentalismo odio los fundamentalismos religiosos porque son lavados de cerebros y además me parece horrendo que te pongan un escrito y te digan matamos en nombre de Dios ¿desde cuándo ha dicho Dios que se tenga que matar a la gente entre ellas? eso no lo ha dicho nadie yo creo en un Jesús en el que vino el pacífico en el que tenemos que integrarnos todos respetarnos todos y trabajar todos conjuntos no matarnos porque yo quiera creer en algo o no algo eso es una prenda que han puesto para someter a la gente por eso desde que vivo aquí y estoy rodeada de fundamentalismos religiosos y los tengo y últimamente más todavía porque la gente cuando más está atacada se acerra más a la religión yo soy todo lo contrario yo como he pasado por momentos de mucho fundamentalismo odio eso y lo rechazo totalmente pero aquí la gente se ha cerrado mucho yo soy judío pues soy judío yo soy musulman pues soy musulman pero de unas maneras espantosas y este partido de jamás lo ayudó a crear Israel para ser una oposición a la OILIP y partidos laicos como son el Frente Popular o el Demócrático o al Fatah entonces lo hizo a propósito para dividirlo y le salió bien dividió entonces cuando hubo una parte en 1993 cuando hubo lo de Oslo y luego entró y estaba la gente de al Fatah gobernando en Gaza y por cierto en el 2006 ganó jamás con un 60% de población que votaron a favor Israel no le gustó y obligó a la autoridad palestina con Abumas en el frente de hacer un golpe de estado jamás no le gustó porque habían ganado ellos dejaron de trabajar por el parlamento detuvieron a todos los políticos y diputados que esto no se ha hecho en el mundo y no hubo un escándalo con ello pero las tres cuartas partes de los diputados de aquí palestinos están en la cárcel pero nadie le ha dicho ni Europa ni Estados Unidos ni nadie entonces eso era totalmente ilegal ganó un partido déjalo déjalo seguir adelante que tú hubieras tenido acuerdos luego Gaza recibió mucho apoyo de países árabes de una parte y Abumasen de otros países árabes ese es otro problema interno que tiene también Palestina que la unificación árabe nunca ha sido tal entonces hay países que apoyan según sus intereses como ahora Arabia Saudí que está muy muy alianzado con Israel entonces ¿por qué? por el nuevo el Ben Salman este hombre que es el heredero pues ha decidido que es mejor estar con los poderosos que con los más pobres así ha arrastrado a Emiratos pero no a Qatar entonces Qatar ahora defienda jamás y le da eso Turquía varía según su conveniencia los turcos son yo nunca he confiado en ellos especialmente los gobiernos turcos yo no sé el pueblo seguro que habrá de todo y maravilloso pero como gobierno desde luego es muy variable según sus intereses cuando no con los kurdos cuando no apoya Israel cuando no no le apoya cuando no está con Palestina cuando no tiene frente cuando se pelea con los europeos es un es un es un país que no da confianza porque va según lo que le interesa a él no lo que le interesa a los todos juntos entonces el Gaza actualmente es escollo que tienen de diferentes gobiernos pero que le ha hecho potenciarse en su defensa entonces hay aquí una especie de mucho respeto hacia la gente de Gaza aunque no concordamos con su ideología pero sí con su política de resistencia contra la ocupación y hay una cosa que se le ha quitado y se le ha borrado aquí a todo el mundo yo creo que en todos los países ha pasado lo mismo y es que no existe no puede haber resistencia armada nosotros estamos un país ocupado que en realidad era de aquí de ellos entonces tenemos totalmente el derecho a tener una resistencia armada eso lo han borrado porque dicen que si son fundamentales han mezclado han hecho un borrón y separaron la política y ahora resulta que tienes a dos millones de personas separadas de otros dos de cerca de otros tres millones que vivimos aquí y que no se conocen mutuamente cosa que les ha venido muy bien y les ha venido para aislarlo esto está hablando de Gaza en estos momentos su situación es tremenda además una situación gravísima porque como ha dicho Ed está totalmente sitiada por mar aire y tierra no entra nada sin su permiso en permiso de Israel o por Rafa que con acuerdos que tiene Israel con Egipto también tienen sus problemas gordos entonces en estos momentos solo tienen cuatro horas al día de electricidad el agua no es potable y en el último bombardeo que tuvieron en 2014 todas las máquinas de desalanización del agua se las cargaron y dejaron dejado a la gente la más miserable destruyeron 100.000 hogares y todo el mundo tuvo que vivir en las escuelas de la honroa donde también las atacaron y bombardearon algunas han destruido las empresas han destruido esto tienen muy pocos alimentos que entran y ahora últimamente están denunciando que están envenenando las tierras de agricultura que tienen enviándoles por medio de drones cosas cosas químicas para que no puedan tener su agricultura y sus alimentos que es lo mínimo que puede tener la situación de Gaza es una de las más tremendas y la más inusual que hay en el mundo cómo se puede permitir tener en una cárcel que sí que ve en el cielo que es abierta pero con nada de libertad nada de situación no pueden tener los colegios funcionan de una manera relativamente con lo poco que tienen y con un desempleo de casi 80% y una miseria que está acabando además de que hay cada día y estas estadísticas me han llegado a mí porque nosotros nuestra organización antes trabajaba en Gaza entonces como nos separaron la parte de Gaza se quedó ahí pero nosotros colaboramos con ella que es la unión de comités de trabajo de salud y la de Gaza y la de Cines Gordania somos los comités de trabajo de salud entonces yo trabajo muy en colocar no puedo ayudarles en muchos aspectos pero puedo indicar a organizaciones si tienen necesidades que les que hagan proyectos con ellos y hay 20 personas al día que mueren de cáncer o enfermedades graves porque no tienen medios sanitarios no entran medicinas o las graves enfermedades que un niño de 3 años cojan y pidan permiso para traerlo a un hospital de aquí de Cisjordania y no le den permiso a los padres que tenga que venir el niño que está enfermo de cáncer y si eso tarda mucho el otro día murieron dos niños en ese aspecto es decir no les dieron permiso para venir a tratarlos en los hospitales y si los tratan no les dejan a los padres venir con ellos ¿por qué? porque en la frontera le dicen a los padres si me das información de la gente de dentro te dejo pasar con tu hijo los hacen como traidores y hay mucha gente que dice que no hijo manda a mi hijo al hospital intenta salvar la vida pero yo no voy yo no voy a vender a los míos esas situaciones están ahora así lo de Gaza es tremendo inusual y vergonzoso en el siglo XXI que exista tal tamaño despropósito y que Israel no ha sido sancionado por ello eso es un crimen de guerra es un genocidio esa gente morirá al poco tiempo porque no están atendidos en condiciones porque no tienen una tierra que cada vez está más en secano porque cada vez son más y no tienen trabajo y el índice de supervivencia el otro día en una semana murieron cinco jóvenes suicidados ¿por qué? porque no tienen una salida a su vida pues es muy grave pero todavía en Cisjordania nos quejamos pero al fin y al cabo tenemos un poco más de movimiento y podemos salir y entrar más yo te voy a poner un ejemplo muy especial para mí y muy grave mi marido nació en Gaza entonces él está considerado aquí en su carnet de identidad que es de Gaza nosotros cuando vinimos aquí a Cisjordania pudimos cambiar el carnet ahora ya no se puede nadie de Gaza puede cambiar el carnet pero en esa época sí entonces no lo cambiamos al de Cisjordania pero sigue siendo de Gaza entonces él para salir de aquí a cualquier país cuando viene conmigo a España tenemos tiene que pedir un visado especial extraordinario a los jordanos para que le dejen pasar si es por Israel otro permiso especial ahora como somos mayores ya de 50 años lo dan con más facilidad no somos tanto peligro los más jóvenes no pero los mayores ya viejetes y con pelo blanco ya dan más facilidades si no tienes si no tienes un esto que hayas hecho algún algo o te hayan señalado por algo estés señalado ¿entiendes? entonces él a muchas veces no me ha podido acompañar a mí porque ha sido rechazado por ser de Gaza y él vive aquí en Cisjordania y tiene carne de Cisjordania porque nació en Gaza ¿y qué? a mi hijo tuve que pelearme yo con los de seguridad jordano para que le digan porque en Jordania a los palestinos tienen la carta amarilla si tienes ciudadanía jordana carta verde si eres de Cisjordania y carta azul si eres de Gaza según esa carta cuando te lo midan los militares de allí de Jordania te dejan ya pasar según las conveniencias de que ellos disponen eso es una manera y encima tienes que pagar tienes que pagar para pasar la frontera entre Palestina e Israel luego tienes que pagar a los jordanos por estar en ellos tienes que esperar a un día siguiente para coger un avión si me quiero ir a España y todo eso es un recurso de miles de dólares que se te van para hacer un viajecito que desde Tel Aviv te cuesta 300 dólares está a cuatro horas y llegas a a lo mejor te coges el avión por la mañana por las tardes ya estoy en Madrid imagínate el sufrimiento de millones de personas y todo lo que pasan por esta frontera y las humillaciones que tienen que soportar cada día yo lo que aún no entiendo es como el palestino todavía aguanta todas estas miserias y sin embargo lo aguanta no le queda otra no le queda otra y como tú has dicho mi organización mi organización tiene una especie de nosotros tenemos como prioridad la prevención es decir como no tenemos buenos hospitales y las enfermedades graves tienes que ir o a la parte israelí o a Jordania entonces hacemos todo lo posible por prevenir anticipadamente la enfermedad entonces nuestras clínicas es para detectar hacer chequeos y hemos creado por primera vez una cosa que estaba abandonadísima el cáncer de mujeres aquí hay un alto índice altísimo de mortalidad de mujeres de cáncer de útero y de mama entonces se morían las mujeres y además sin tratamientos y sin nada entonces decidimos como tal crear un centro le llamamos Dunia Dunia es mujer y en él tratamos de prevenir todas las mujeres que tengan cáncer y sobre todo asesorarlas cuidarlas psicológicamente y todo ese es uno de nuestros programas más bonitos y yo que más defiendo y más bello que aquí luego hay el de tenemos ahora todo un marco dedicado a la mujer en prevención psicológica en cuidados físicos cualquier enfermedad o cualquier cosa que tengan y hemos incluido violencia de género porque últimamente la violencia de mujeres que la hay por supuesto y tal es la tensión y la depresión que tienen pues imagínate el caldo de cultivo que hay aquí el doble de lo normal en un país más normal que en uno conflictivo y en el que 60% de las mujeres tienen conflictos de violencia de género tanto por parte de padres hermanos maridos y entonces hemos creado este círculo que cada vez es más grande y en el que hemos incluido en todas nuestras charlas y nuestra planificación poco a poco con los comités de mujeres para hacer un círculo de protección entre ellas mismas y que se puedan denunciar lo malo de todo este como no tenemos gobiernos y no tenemos diputados no podemos luchar por crear unas leyes que protejan aún más las mujeres entonces ese es un problema muy grave que tenemos también pero ahí están y cada una dentro de nosotros como organización intentamos protegerlas y ayudarlas asesorarlas cuidarlas si hay algún conflicto intentamos intervenir para ayudarlas y luego ahora ha venido esto del COVID el COVID ha venido así Juan y si puedes un poco más breve lo del COVID para darle paso no inmediatamente porque no hay mucho más que contar vamos en marzo hubo una una ligera entrada y luego se previno muy bien hay que reconocerlo lo hizo muy bien la autoría en Palestina todo hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas igual que cuando se hacen mal y en ese momento pues la gente luego cuando vieron que ya no había más casos y que no había mentado yo estaba preocupada precisamente por lo de los trabajadores los trabajadores que van a Israel porque Israel no ha parado de tener casos es decir actualmente Israel tiene ya casi 30.000 o 40.000 casos y 300 y pico o 400 muertos es decir que tienen bastante y han tenido que cerrar colegios y todo entonces pero ellos no cuidan a los trabajadores palestinos estos trabajadores que van allí van un día trabajan en la empresa que sea le pagan al día y vuelven entonces cuando ha pasado esto y acabó Ramadán y hubo la fiesta del Cordero y al final volvieron todos los trabajadores y muchos de ellos eran asintomáticos entonces a partir de eso pasaron 15 días y de repente un boom boom y aparecieron y en dos semanas han salido 7.000 casos hay 40 personas ya fallecidas y con unos medios muy escasos se nos está colapsando la poca sanidad que hay entonces ayer decretaron otra vez aislamiento para todas las poblaciones es decir nadie se mueve pueden mover de su pueblo y en el pueblo solo pueden abrir farmacias y supermercados esto ahora hasta ahora hasta la semana que viene luego según se vea se seguirá siendo pero la gente no lo no lo obedece totalmente porque hay una crisis económica tremenda y hay que estar peleando entre sacar adelante a tu familia y tener algo que comer o o la enfermedad del COVID y eso es un dilema muy gordo pero que lo hay bueno muchas gracias Juani Odette si quieres pasamos a tu intervención antes de pasar a las preguntas y de hecho quisiera tomar uno de los comentarios que también nos hacen en el chat y es acerca de lo que tú hablaste una especie de despertar de una conciencia internacional y yo quisiera que profundizaras en ese tema sobre todo teniendo en cuenta que uno de los primeros sectores que se movilizó en contra de este proyecto de anexión pues fue una parte de la sociedad israelí lo cual pues resulta interesante en esta coyuntura pero también me surge la duda y si tú tienes alguna reflexión al respecto y es acerca de la solidaridad digamos que ha caracterizado al mundo árabe con la cuestión palestina sin embargo recientemente vemos el fenómeno de la normalización de las relaciones en cuanto a los gobiernos que claramente se contrapone a lo que piensa digamos la mayoría de todos estos países entonces sería muy interesante alguna reflexión acerca en este sentido sí yo de hecho tenía eso apuntado cuatro cuatro cositas para también algunas preguntas que leí y justo una de las que tú dijiste Felipe la primera son ya cuatro pensamientos para cerrar y es el tema de los cruces como dijo Juani la vejación a la que ella está sometida cada vez que cruza plantea un tema bastante irónico y es que no sé si ustedes en algún momento escucharon de que según la narrativa sionista palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra se repitió mucho eso que palestina estaba vacío era un desierto que el estado israelí hizo que floreciera el desierto y es un milagro y eso es una falacia porque palestina no era una tierra sin pueblo si fuese una tierra sin pueblo yo no estaría aquí porque toda mi familia es de Belén toda mi familia es palestina y estamos aquí por algo ¿cierto? entonces es una falacia pero lo más irónico es que en los puntos de cruce en las fronteras como decía Juani en el checkpoint de Alembi o en el aeropuerto de Ben Gurion es donde la palestinidad cobra real origen real significado allí en esos puntos de frontera es donde realmente se señala quién es palestino y quién no entonces es una ironía es un debate yo creo que filosófico inclusive bastante profundo y es que en las fronteras es donde más palestino uno se siente y donde más palestinos te hacen sentir el estado de Israel porque si tú eres palestino no puedes volver y ustedes se preguntarán bueno ¿qué pasa con el tema de los refugiados? ¿por qué es un tema tan espinoso? ¿por qué nadie lo resuelve? ¿por qué no vuelven los refugiados? fácil porque es que ningún refugiado ninguna persona que sea de origen palestino y esté fuera palestina puede volver o sea no hay forma de que te permitan la entrada o sea no se puede inclusive esto afecta también a la diáspora palestina son muchos los casos de activistas académicos de origen palestino y no de origen palestino que son deportados y lo más triste es que los gobiernos Chile Colombia Estados Unidos etcétera de donde son estas personas no pueden defenderlas porque le tienen un pánico realmente hay un pánico hacia Israel que estos gobiernos al final fracasan en proteger a sus ciudadanos que son deportados con razones injustas entonces ese es el primer tema que quería tocar sobre qué son las fronteras y los bordes para los palestinos segundo tema jamás hay que ser sinceros en Colombia tenemos el Chocó el Chocó es una zona con muchísima pobreza estoy segura que en Chile en Argentina muchos otros países del sur global hay lugares con de pobreza y miseria extrema qué pasa con Gaza porque Gaza es tan importante y porque no es la situación no es una situación simplemente humanitaria porque en Gaza también hay un tema aquí de dignidad obviamente también lo puede haber en otras pero hay un tema de de que se está culpando a la misma población de Gaza de su suerte y yo lo dije hace una semana en otra charla es como culpar a la mujer de que la hayan violado o sea siempre siempre se dice a mí me ha pasado cuando uno está en un argumento está intercambiando argumentos con una persona que defiende la posición de Israel esa persona te dice es que los palestinos apoyan a Hamas Hamas es una organización terrorista por lo tanto hay que acabarla entonces qué están haciendo con este lenguaje están resumiendo a toda la diversidad política social religiosa que hay en Palestina a un partido y además de eso están culpando a ese partido a ese grupo o a esa organización terrorista si la queremos llamar porque creo que Colombia hace poco reconoció no sé por qué bueno sí sé pero incluyó a Hamas en la lista de partidos de grupos terroristas obviamente por presión de Israel del lobby israelí entonces estamos estamos culpando a esta organización de resistencia de la situación cuando esta organización de resistencia se creó por la condición de colonialismo y de ocupación que había entonces estamos como que es una falacia un argumento que realmente cae por su propio peso pero que apela al consciente uy sí son terroristas y enseguida te imaginas a ese hombre barbudo con un AK-47 cantando y pisando banderas tenemos esa imagen súper orientalista y no sé si ustedes han visto las imágenes que han llegado de Palestina de la marcha del retorno que inició hace unos dos años creo en el 2018 los palestinos se congregaron en la reja que divide a la franja de Gaza de territorio israelí y eso para mí no era lo shockeando o sea para mí yo leí o sea para mí mi interpretación de eso fue la frustración que probablemente es lo que causó el suicidio de estas cinco personas la frustración de esos palestinos de saber que sus hogares de los que todavía tienen la llave están allá más allá de esa frontera de esa cerca y esa es la situación la gran mayoría de la población de la franja de Gaza es refugiada Juan y lo dijo en los ataques israelíes del 2014 2008 2009 2012 creo ya perdí la cuenta de cuántos han habido bombardearon colegios de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos con el pretexto de que allí se escondían personas de jamás creo que es un argumento muy cobarde entonces el tema de Gaza sí es preocupante no tanto por la crisis humanitaria porque a ver hay muchos países del mundo en muchos países del mundo podemos hablar de que hay crisis humanitarias iguales o peores que las de Gaza hablemos de África subsahariana pero aquí el problema es que a esta misma persona se les está culpando por su destino y inconscientemente la sociedad internacional está en un consenso de que ellos se lo merecen porque eligieron a Hamas y eso es gravísimo eso es muy problemático número 3 tercer punto que quería aclarar era una pregunta del profesor Henry de qué pasó con los judíos claramente inclusive hay las las voces que más se escuchan hoy precisamente son de personas judías que no son sionistas por ejemplo Ilan Papé Shlomo Sand Abish Lane de hecho el movimiento Jewish Voice for Peace es muy poderoso y aquí es donde yo creo que está la clave porque como decía Juani el fundamentalismo existe en todas las religiones y yo creo que el sionismo como ideología política ha secuestrado al judaísmo entonces últimamente muchos 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 judíos cada vez más están saliendo a decir oigan esperen su momento o sea el sionismo inclusive lo estamos hasta malinterpretando el sionismo quería un hogar nacional para los judíos no un estado o sea aquí porque nuestro estado nuestro hogar nacional nos está costando la limpieza étnica de otro pueblo entonces muchos judíos se están empezando a preguntar como que inclusive Shlomo Sand ahora mismo en The Guardian en un periódico británico sacó un artículo que literalmente se llama quiero dejar de ser judío porque hay un movimiento muy grande dentro de la comunidad judía muy crítico de que no se pueden hacer estos estos crímenes en nombre del judaísmo yo estoy de acuerdo esto no es un tema en contra de los judíos ni mucho menos al revés los judíos son los mayores aliados de los palestinos los obviamente los que no son sionistas claramente y y el cuarto punto sobre también es una pregunta la idea del estado palestino se ha quedado en una ilusión ayer hubo el domingo hubo un funeral virtual de la idea de los dos estados se organizó entre los activistas palestinos organizaron un funeral virtual en donde le daban sepultura a la solución de los dos estados me pareció muy cómico y me pareció bastante real porque esta solución de los dos estados realmente nunca estuvo viva fue un bebé que nació muerto así de fácil ¿por qué? porque desde el 48 si se hubiese querido un estado palestino se hubiese hecho ahí mismo o en los años inmediatos entonces nunca realmente para mi modo de ver en el proyecto colonial sionista cupo la idea de un estado palestino y yo no estoy diciendo esto basada en suposiciones o en especulaciones yo lo digo porque por ejemplo si ustedes se dan cuenta en Israel a Cisjordania le tienen un nombre no la conocen como Cisjordania ni como West Bank la conocen como Judea y Samaria este territorio bíblico que pues según la visión del sionismo debe pertenecer a Israel entonces cuando vemos eso nosotros decimos realmente aquí nunca hubo el plan de posibilitar un estado palestino entonces la única solución que yo le veo es la coexistencia llámese federación confederación un estado multinacional algo como algo como Bélgica algo como Sudáfrica hay que inventarse la figura pero o sea ya no se puede hablar de Israel contra Palestina sino de Israel y Palestina no hay otra opción realmente no la hay bueno gracias Odette que bueno también que hayamos tratado algunas preguntas entonces vamos abrimos el espacio y voy a ir por orden de las primeras a las últimas y perdónenme si no podemos solucionar todas las preguntas pero pero bueno de alguna forma también las podemos hacer llegar son dos preguntas primero para Juani la primera es Leonel Quiroga de Córdoba Argentina te pregunta te haré dos esta es la primera cómo es la organización territorial y reticular del comité de mujeres cómo logran sortear los checkpoints y la represión del ejército israelí y por otro lado el profesor Pío García de Colombia de la Universidad Externado le pregunta a Juani aprovechando que está desde Palestina cómo fue la recepción del lanzamiento de la propuesta del acuerdo del milenio de Donald Trump de Estados Unidos dentro de la población palestina lo de los comités de mujeres en vista de que hay muchos checkpoints y hay muchas dificultades hay una oficina central en Ramallah porque es la capital económica y ahora la que se puede decir que más movimiento tiene y más centralizado donde está el gobierno palestino entonces el principal comité de mujeres está ahí pero aparte con vistas de las dificultades de movimiento exactamente para moverse cada pueblo cada ciudad tiene su comité de mujeres es decir están enramificados también son independientes porque no tienen que dar explicaciones a la del comité de Ramallah pero se cuentan y se comunican y luego hay varios modelos de ellos aquí el de Besajur es un centro donde se reúnen donde ya os he explicado cómo es que ya tienen un hotelito que dan dinero con los turistas que vienen cosas de esas y dan trabajo a las mujeres en los pueblos más de alrededores puedo ponerte de ejemplo Josan o Batir o Sair tienen comité de mujeres pero son de mujeres de agricultura aquí la mujer en agricultura trabaja muchísimo porque es la tierra de herencia de la familia entonces ellas lo trabajan ayudan sacan los productos y los venden en los mercados entonces tienen un trabajo muy laborioso entonces cada una depende de lo que tiene ese pueblo ese intercomunican nosotros nuestra organización en todos los sitios donde tenemos clínicas tenemos una localización con el comité de mujeres más cercano donde se planifican charlas se planifican reuniones se pide a una psicóloga que venga para detectar casos de violencia o cualquier otro acto charlan entre ellas los problemas se apoyan entre ellas económicamente a alguna si necesita dinero se reúnen cada una aporta dinero para que esta mujer tenga para comprar lo que necesite es una ramificación muy grande y como ha dicho Ed es una de las más avanzadas de Oriente Medio las palestinas llevan trabajando incluso en política desde el siglo principios del siglo del siglo pasado siglo XX comenzaron en 1920 con mujeres de una posición elevada y acabaron convirtiéndose en comités y en partidos políticos integradas en los partidos políticos que hay actualmente donde son representadas en 2006 se consiguió un 30% de cuota en el que la mujer estaba implicada por lo tanto en cada ayuntamiento tiene que haber como mínimo tres mujeres de 11 o 12 concejales y pueden elegirse ahora mismo había una mujer en Ramalda luego ahora ha habido unas elecciones y ha ganado un señor pero hay una gobernadora ahora una mujer en Ramalda gobernadora civil entonces quiero decirte eso les ha costado muchísimo yo date cuenta fíjate cuando vine yo y tuve a mis hijos mi hijo mi hija ahora tiene 33 años cuando tuve a mi hija cuando quise viajar a España a mí me pedían el permiso de mi marido para llevarme a mi hijo eso porque no teníamos ningún tipo dependíamos totalmente yo del marido luego eso ha cambiado ahora ya no ha cambiado lo de la herencia ha cambiado lo de eso ya pueden pedir las mujeres divorcio todo eso ha sido políticamente gracias al movimiento de mujeres y te digo que es el más avanzado porque empezaron por eso los peligrosos que han pasado en los países árabes es que llegó un momento en los países árabes especialmente como Líbano Jordania porque yo conozco bastante bien Egipto que lo conozco muy bien porque mi suegra es de Egipto y yo he ido varias veces conozco su política y sus movimientos cuando empezaron a ser países en que el laicismo era más importante que las religiones y en que empezaban a poner una independencia tanto económica como pasó con Irak Irán y si os dais cuenta por la eso vino Occidente y nos plantó el fundamentalista religioso y cortó de raíz todo el laicismo y todas las leyes que eran beneficiosas incluso para las mujeres yo he leído y tengo una amiga iraní íntima amiga que está casada con un palestino y Irán antiguamente era modernísimo como Afganistán y sin embargo han devuelto a esos países a la edad de piedra pero ¿por qué? no ha sido por eso sino por intereses de Occidente Occidente jamás igual que las mujeres occidentales o como queráis llamarlas las de Europa muchas han venido y os lo digo como una de eso personal que me ha pasado yo vivo aquí y yo cuando fui a Gaza no voy a decirle a las mujeres oye pues ponte el velo te lo quites no, no, no a mí eso no me influye a mí lo que me interesa es la mujer lo que es ella como persona no he ido a influir a nadie yo me he ido a integrar y integrar es respetar las condiciones que tengas de cultura pero ha habido muchas mujeres feministas muy mal aconsejadas otras no gracias a Dios hay muchísimas que son muy muy majas que han venido a decir pues quitaros el velo y hacer esto y nega a todos con tus maridos aquí las mujeres tienen otros métodos de hacer sus propias feminismos no hace falta ir así puedes hacerlo así es decir el camino tiene por qué ser recto y de para adelante sino circular entonces estos comités de mujeres no se han enfrentado directamente ni con el hombre ni con el padre porque aquí hay una devoción muy grande hacia los padres es decir mi marido es una persona que jamás desobedecía una orden de su padre o de su madre es así es mental es educación a mí me ha pasado en España en mi época era así ahora mis hijos mis hijos han sido criados más independientes pero tampoco se atreven a decirle no algo a su padre imagínate la mentalidad que es y eso no es malo hay una relación muy profunda entre las generaciones y esas generaciones tú aprendes mucho de los mayores cómo puedes permitir decirlo no a una persona que tiene mucha más experiencia puedes estar de acuerdo no con ella pero eso ha venido a chocar en muchas mujeres porque venían y decían quítate el velo desobedece no hagas esto no hago lo otro porque te tienen sometida ellas decían vale sabemos que tienes razón yo tengo amigas que no tenían nunca velo y ahora se lo ponen y cuando les he ido a preguntar porque les he ido a preguntar porque te la has puesto me ha dicho porque me lo pide el cuerpo digo no te la he impuesto no dice no lo he hecho porque he querido digo bueno a mí lo que no me gusta es que impongan esas cosas lo que me molesta mucho es que en Europa les moleste mucho a las mujeres que llevan el velo allá a ella en Europa todas tienen piercing y todas tienen tatuajes y nadie les dice nada pues deja a las mujeres que hagan lo que les de la gana como si quieren ir en pantalón corto como si quieren ir con sotana cada uno es libre hay que respetar eso y por ese motivo no son menos feministas ellas a su modo y su modo cultural y religioso pues lo son así de esa forma pero su inteligencia mira ha habido ahora el taoyi que es la selectividad palestina que es lo más importante porque es el paso de la infancia ya y adolescencia a la madurez cuando te vas a la universidad y aquí eso es muy importante de los 10 mejores notas han sido 9 mujeres esas chicas van a ir todas becadas y además de familias pobres entre ellas 3 de Gaza eso es tremendamente importante por eso a mí esa admiración y ese respeto hacia estos comités de mujeres yo lo considero importantísimo y es más yo considero Juan y disculpa es que el tiempo se nos acaba perdón quieres agregar algo de la segunda pregunta como recibió el pueblo palestino por favor muy corto porque nos quedan solo 20 minutos y tenemos bastantes preguntas ¿cómo recibió perdona se me ha olvidado la pregunta ¿cómo recibió el pueblo palestino la noticia y el lanzamiento del acuerdo del milenio de Donald Trump? ah bueno mira hay una cosa muy clara en los palestinos desde hace ya desde los acuerdos de Oslo en que se han muerto todos vamos los acuerdos nunca hemos creído en el gobierno norteamericano incluso con Barack Obama ha sido siempre un aliado protector de Israel le concede dinero y armas anualmente de más de un valor de 4.000 millones de dólares Israel se ha convertido en el cuarto ejército más preparado y con mejor tecnología del mundo incluso la vende y la vende a países latroamericanos cuidadito que los tenéis tanto en Colombia como en Argentina como en Chile como en Brasil venden su tecnología esa de de sometimiento a las poblaciones y de aniquilación entonces eso es lo que vende de eso vive Israel entonces aquí no se le ha dado importancia en primer lugar porque yo personalmente también lo considero el señor presidente de los Estados Unidos no quiere ni lo alombrarle porque me parece que ni si es presidente es un ser que yo no sé de dónde ha salido que no sé cómo han elegido a mi gente señor no lo sé no me entra a la cabeza llevo dudando desde que ha salido de presidente sigo diciendo que Estados Unidos ha perdido el norte y que la gente que hay ahí no tiene cabeza porque un hombre que antepone el mercantilismo y el dinero a la vida de un ser humano me parece auténticamente vergonzoso entonces aquí no se cree nunca en esos acuerdos es decir ni lo acogen ni no lo acogen nosotros estamos acostumbrados a tener decisiones y mientras y lo poco que teníamos era Europa y también nos dejó de lado hasta que ha pasado esto de la anexión y te aseguro que ha sido por dos cuestiones y no es por cuestión Europa no lo ha hecho el 1 de julio oficialmente primero porque había mucha población en Israel que no estaba en contra porque están preocupados por la deriva que tiene el gobierno israelí tan extremista empiezan a estar preocupados y segundo porque Trump no tiene muy seguro que vaya a salir la segunda vez a causa de lo que está haciendo con la pandemia en su país y por el movimiento que tú has dicho el Black no sé muy bien el inglés porque ahora el movimiento Black de estos los negros también todo eso le pasa a pasar factura entonces no está seguro incluso ha habido republicanos yo lo leí el otro día en un periódico en el que le dijeron a Trump retírate que esto no nos va a llegar a buen tiempo entonces de momento no tiene el permiso de Estados Unidos para lesionárselo oficialmente entonces lo han dejado pospuesto porque le ha venido una avalancha y por primera vez incluso países europeos prosionistas han dicho que no que eso ya es pasarse pero si lo van a hacer o no eso ya me quedo en duda y ya digo que todo esto se veía venir a mí no me ha resultado ni a la gente palestina la gente palestina está muy preocupada ahora por la situación económica y social y por sobrevivir estamos sobreviviendo en este momento estamos en una situación de sobrevivir se tranquilizan un poco más cosas y nos volvemos a reorganizar todos y ponemos un poco de orden en los partidos políticos y en todo entonces volveremos a empezar pero de momento la gente está muy apaleada como se suele decir gracias Juani vamos con dos preguntas para Odette una directa y otra que creo que podría ella aportar la primera es el profesor Hugo Marcelo pregunta ¿es posible pensar terminar con el imperialismo sionista sin una estrategia global? esa es la pregunta directa que te hacen y hay otra que nos dice luego de informarse sobre este tema y de hecho es algo que tú hablaste al inicio ¿cuál es la forma de poder aportar a la solución y que al fin todos los palestinos tengan una vida normal? lo mismo te digo por favor algo breve para dar paso a más preguntas yo creo que la primera pregunta tiene una respuesta positiva y se basa en la historia reciente o sea los cambios no llegan solos y el sionismo o sea yo lo que pienso es que el sionismo solo no quiere y los palestinos solos no pueden ¿ok? o sea el sionismo por voluntad propia no va a devolver las tierras que ha anexado anteriormente que ha colonizado no va a restituir las propiedades de los refugiados no lo va a hacer y los palestinos solos no pueden porque por mucho tiempo como ya lo tratamos un poquito se ha vilificado mucho la imagen del palestino inclusive pasa mucho en Colombia especialmente donde la imagen del palestino es siempre la imagen belicosa negativa terrorista etc es una visión bastante orientalista y bastante manipulada obviamente esa no es la imagen que real entonces partiendo del hecho que el sionismo no quiere y los palestinos no pueden queda la interrogante de quien puede y yo creo que los que podemos somos nosotros es la comunidad internacional con un claro ejemplo por eso es que Dios dice hay que hacer historia y la historia nos demuestra cómo cayó el apartheid en Sudáfrica cómo cuando a Sudáfrica disculpen se le empezaron a cerrar las puertas y empezaron los estados a condicionar la participación de Sudáfrica en eventos o el comercio con Sudáfrica a que suspendiera aboliera el sistema de apartheid es cuando Sudáfrica se sintió realmente presionado entonces eso tiene que venir de yo creo que es como una cadena la academia genera el conocimiento que la sociedad civil consume que luego los medios recogen y que luego afecta a la política pública y eso es importantísimo o sea por eso es que yo pienso que en la academia tenemos en inglés se dice como mucho activist scholarship y uno hace activist scholarship y eso pero aquí es donde realmente cobra sentido ese activismo académico o esa academia activista que es algo muy popular por ejemplo en Inglaterra donde yo estudié y creo que aquí tenemos un rol muy importante es exigirlo a los gobiernos porque como ya sabemos o sea ¿qué pasa? y para hacer un poquito más de historia yo lo que pienso es que llegamos a este punto tan crítico en donde hay una una situación de facto de apartheid porque fuimos muy la comunidad internacional fue muy permisiva cuando Israel fue aceptado en las Naciones Unidas al año de haberse creado la Asamblea General condicionó su entrada emitió una resolución condicionando su entrada a que Israel cumpliera la resolución 181 y la 194 nunca las cumplió nunca las ha cumplido pero Israel sigue estando en las Naciones Unidas mientras que Palestina apenas fue reconocido como Estado observador no miembro entonces tanta este historial ese historial tan largo de impunidad nos está pasando a la factura ahora cuando ya la situación en el terreno como Juani lo dice es completamente complicada de revertir ya tú no puedes ¿dónde vas a poner a los 650 mil colonos que hay? ¿dónde los vas a poner? tienen que quedarse ahí o sea ¿dónde los vas a poner? ya está muy consumado ya los hechos en el terreno son muy disientes ya la situación del Estado palestino ya se le hizo el funeral ya ahí quedó eso entonces sí los únicos que tienen la posibilidad de afectar el curso de esta situación es la comunidad internacional y obviamente desde una presión pacífica obviamente una presión que conlleve a diálogos sinceros y a soluciones que se encarguen de los verdaderos de los verdaderos problemas y como decía Juani Israel exporta mucha tecnología militar y de hecho lastimosamente hay que reconocer que Gaza la franja de Gaza es el laboratorio de pruebas de las armas israelíes eso no es un ministerio para nadie esto no es algo que me estoy inventando el uso de armas prohibidas y de armas nuevas y de municiones nuevas y de técnicas de disuasión todo ha sido probado en Gaza y luego esa tecnología es consumida por muchos países incluyendo Colombia por ejemplo con la compra o fabricación de los fusiles Calil aquí en Colombia y la segunda pregunta entonces después de escuchar esto es solidarizarnos qué podemos hacer pues no se imagina el aporte tan grande que uno hace transmitiendo y abriendo espacios de diálogo y de conocimiento cada vez que que alguien que estuvo en esta charla le quedan un poquito más de dudas verifican y háganlo por favor la información que Juan y yo y Felipe les estamos dando verifiquenlo compruébenlo reflexionen sobre ello no se queden con lo que nosotros les brindamos por supuesto que no pero creo que el hecho de estar aquí empieza a mostrar que ahí nos estamos dando la posibilidad de cambiar la perspectiva porque es que antes y estoy hablando de Colombia para nosotros como diáspora palestina en Colombia hablar de palestina aquí era un tabú aquí en Colombia ni se tocó o sea en los 80 en los 90 ni osaras decir que eras palestina y hoy en día es muy diferente pero necesitamos hacer todavía más trabajo de concientización una cosa que quiero añadir a Oret que es importante no sé si habéis oído lo del BDS boicot desinversiones inversiones lo que se hizo a Sudáfrica eso es lo que está dando resultados y eso es lo que tiene que empezar fuerte dentro de la comunidad internacional hay muchísimo en España se ha hecho y ha tenido mucho éxito en muchas cosas y es la misma población integrar el BDS es decir mismamente una universidad si violas los derechos humanos en relación a la población palestina yo no te envío un profesor o yo no permito que un profesor israelí dé una conferencia una vez hubo en Alicante una empresa uno que dio una conferencia que era un militar por cierto y todo fue en contraposición a que yo hacía dos semanas que había dado una charla allí sobre Palestina y hubo un profesor que invitó a un del Mossad a dar una información a unos estudiantes en Alicante que no tenían ni idea de nada sobre seguridad militar en Israel contra Palestina entonces el BDS es muy importante y si queréis leerlo está en Google ponéis y están los trabajos que se hacen hay un fuerte organización en Inglaterra no sé si la conoces tú y están integrados también judíos y personas muy importantes además que lo apoyan en América Latina es un arma de América Latina muchos y es un arma muy fuerte y que está dando resultados y que está dando buenos resultados en Estados Unidos por primera vez en universidades y todo por eso hay muchos gobernantes que intentan poner como antisemitismo otra palabra estúpida porque antisemita es contra un semita yo tengo a mi marido que es semita ¿cómo voy a ser antisemita? entonces ellos juegan con ese lenguaje que te hace sentirte uno es antisionista es decir determinadas políticas que son fascismo puro y duro y no más y colonialismo pero vamos yo me gustaría que os intereséis un poco por el BDS y miraseis de esa forma porque ayuda muchísimo y eso lo hace la comunidad internacional nosotros aquí es muy difícil hacerlo porque Juan tenemos una última pregunta para ti también entendemos que estás cansada entendemos la hora tranquilo estoy bien y agradecemos también ya nos quedan solo cinco minutos Gabriela nos pregunta y si tienes una pequeña reflexión es ¿cómo se agravaría la situación de la población palestina si Israel anexara ese 30% de Cisjordania y si la colonización ya está presente en la zona? hombre la colonización está completada eso hay que decirlo y hay que ser sinceros ¿cómo sería oficialmente? pues mira lo primero que han declarado es que los palestinos que viven en esa en esa área no tendrían ningún derecho es decir que a la larga los expulsaría esa es una de las consecuencias y esa gente pues toda ¿a dónde se iría? incluiríamos hacer refugiados de más refusqueados es muy peligroso y en particular también porque también te confiscan las tierras y en el valle del Jordán hay muchos palestinos que tienen tierras incontables que son los que la han hecho vivir y sobrevivir durante toda su historia sus familias son herencias familiares por lo tanto sería un desastre un desastre político un desastre social y un desastre económico porque ya todo todo lo que ellos se anexionaría allí ya no un palestino tendría derecho absolutamente nada y se vería apocado a la más miserable progreza y seguramente o se iría o se iría a las grandes ciudades donde no tenemos un poco más que ofrecer por lo tanto ese paso sería realmente eso y luego los que se quedase como hubo quien se quedó en el 48 pues serían sometidos a unas leyes tremendas y a un acoso y derribo total que es lo que están haciendo lo que pasa es que ahora las organizaciones árabes o palestinas que hay en el 48 se están levantando por primera vez y la suerte que en el quinese tienen 14 parlamentarios que dejan y paralizan muchas cosas que intentan hacer en contra de su población y eso es muy importante por eso no quieren integrarnos a nosotros porque seguramente que si hubiera democracia habría mayoría más palestina que que israelí entonces ellos no quieren que les manden un palestino por supuesto esto es cuestión de poder y sobre todo porque estratégicamente y es una de las cosas que yo siempre digo si Estados Unidos cae y llegará un día que caerá por su propio maleficio porque todos los imperios caen a la larga en este mundo y en la historia y él caerá cae Israel inmediatamente porque Israel es un convenio de mano derecha que da el control de todo Oriente Medio por eso lo mantiene Estados Unidos no porque les guste ni judío ni musulmán ni cristiano ni nada porque son colaboradores para mantener los gobiernos corruptos que hay en los países árabes entonces ellos y resulta que Oriente Medio tiene las mayores riquezas de explotación de gas una de las cosas porque a Gaza no la dejan en paz porque enfrente de sus costas tiene gas y la está explotando Israel y la vende ella sin dar nada a los palestinos por eso no deja a los pesqueros salir entonces todas las riquezas el agua por los altos del volán que no veis lo maravilloso que es el alto del volán de agua y riqueza que tiene por eso la ha confiscado y porque también es estratégico si tú ves a la montaña del volán y yo he estado allí ves Siria y Líbano totalmente entonces estratégico militarmente entonces tener controlado y una de las cosas también que el único grupo que realmente Israel tiene auténtico respeto incluso el miedo es las milicias de Esfala es una de las mejores que he visto yo porque son realmente serias y que no se andan y que nunca mienten cuando hacen una cosa la hacen así que y eso es uno de los escollos que tienen entonces por eso se ha creado una guerra con Irán Israel porque Esfala depende de Irán Irán cae cae Esfala entonces sería ya estupendo porque controlaría que es lo que quieren y dividirían a su y pondrían a los gobiernos que ellos quieren en Líbano Siria Jordania y Egipto y es un control masivo de las fuentes más ricas de petróleo gas y agua Gracias Juani hay una última pregunta digamos hay muchas pero muy relacionada al tema del agua Lía Rodríguez es una pregunta para ambas nos pregunta si la empresa nacional de agua israelí que se llama Mecorot es la que administra el agua en Palestina No, no el agua es un la administra el gobierno israelí lo que pasa es que tienen empresas que explotan los acueríferos una de ellas es Mercodot hay otra Edén también que es muy famosa y en la que se le ha hecho mucho boicot también pero nosotros también tenemos dos empresas aquí que funcionan trayéndonos agua porque el agua que nos dan no es potable casi entonces casi lo que te viene tienes tienes que comprar aparte para beber botellas y lo que te llega que te quedan en los tanques de agua puede ser infectada por lo tanto la utilizo solo para limpiar la casa para el baño y para si cocino para hervirla para si hay bacterias entonces no esa empresa es una empresa aparte esa tendrá algún acuerífero lo explota y vende el agua pero en realidad el asunto del agua es algo especialmente que lo lleva el gobierno israelí eso es muy eso porque es el que lo domina y por unos acuerdos mal firmados nuestra agua que la tenemos debajo de nuestra tierra no la podemos explotar porque está una firma que dice que lo tienen que hacer los israelíes y por eso tenemos un problema muy grave de agua así es Juan y de hecho para Lía la campaña de BDS de Argentina hizo una gran actividad en contra de los convenios precisamente que tenía Mecorot con el gobierno israelí que dicen suministra cerca del 70% del agua entonces obviamente será un tema para profundizar quiero terminar con una pregunta para Odette de Olga Lucía Patiño nuestra secretaria de Alhada Colombia ella nos pregunta que exista una fuerte participación de la comunidad judía en el congreso de Estados Unidos es un impedimento para el reconocimiento y respeto hacia el estado palestino o se trata de una mera coincidencia lo es todo AIPAC AIPAC es ese gran lobby el American Israeli Public Affairs Committee básicamente ellos inclusive creo que varios gobiernos colombianos han sido varios presidentes invitados a hablar AIPAC y AIPAC es un lobby muy poderoso y allá no está tan regulado el cabildeo como aquí aquí si está en Colombia está un poquito más restringido pero en Estados Unidos realmente es fuertísimo el cabildeo y de hecho AIPAC tiene muchísimo poder muchísimo y yo creo que el poder la cercanía a Israel y a Estados Unidos se debe a AIPAC realmente esa es la razón vale gracias Odette entonces bueno ya llevamos dos horas queremos agradecerles a todos perdónenme también por las preguntas que quedaron fuera son muchísimas que bueno tendríamos que aquí seguir la verdad toda la tarde y toda la madrugada de Juani agradecerles a todos por su participación por sus comentarios y bueno que siga el debate y le doy paso a Tatiana para ya cerrar el espacio bueno pues gracias yo creo que todos hemos estado como tan tan conectados que se nos ha pasado el tiempo muy muy rápido sin ni siquiera sentirlo porque realmente las experiencias de ambas me han parecido fascinantes que sean voces desde Palestina y Palestina femeninas yo creo que le da también un toque muy especial a este webinar entonces agradecerles creo que el tema del agua tal vez conversaremos después si podemos generar otro espacio porque creo que hay bastante interés en que lo desarrollemos agradecer a todos 52 personas después de dos horas creo que es un éxito total y en digamos en el momento que hubo más conexión hubo casi 75 personas entonces creo que que ha sido uno de los webinars más creo que recordaremos con más fuerza tanto de las voces como de lo que decimos Juan y fan completa tuya desde hoy y los espacios de diálogo serán muy abiertos para que escribas para que nos sigas compartiendo esa experiencia que tienes y bueno a todos muchas gracias por estar conectados nos veremos en dos semanas con un webinar de Womenomics de Japón y hay más o menos dos espacios más para cerrar este ciclo de webinars les agradecemos todos están cordialmente invitados y seguimos conectados no sé si Lía ¿tú quieres decir algo? bueno lo único que puedo hacer es decir sí la verdad es que las expositoras impresionantes nos han dejado todos muy conmovidos aparte de seguir pensando enorme el trabajo que hacen las dos haciendo este tipo de difusiones y sí de verdad me parece que el tema del agua como comentaba recién es un tema enorme me gustaría mucho que pensemos juntamente con Tatiana que es quien lleva adelante acá diálogo Salar a ver cómo podemos incluir en otra en otra fase de los webinars este tema del agua y de los recursos en general Juan y trajo el tema de gasa etcétera y me parece que sería muy muy interesante muchísimas gracias a las expositoras a los organizadores a todos a Felipe a Tatiana y a todos los que estuvieron acá y resistieron estas dos maravillosas horas muchísimas gracias y gracias a Felipe excelente moderación también comentarios muchas gracias siempre hemos tenido bueno abrazos a todos desde Palestina muchísimas gracias por esta oportunidad sois encantadores todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos